Esto lo determinan los jueces, lo determina un tribunal penal, no lo determina ni siquiera fiscalía. Fiscalía lleva adelante la investigación preprocesal y procesal penal. La investigación significa que fiscalía lleva adelante o levanta indicios, elementos de convicción, evidencias que luego serán practicadas como prueba en una audiencia de juicio. Y esa es una etapa, pero que para llegar a eso, pero falta muchísimo. Y quienes tienen que sentenciar son los jueces penales, los miembros de un tribunal penal, no fiscalía. Pero aquí parecería que ya fiscalía sentencia. Y cierro con esto. Es más grave todavía que esto suceda nuevamente, otra vez con esta fiscalía a las puertas de unas elecciones generales. Yo no recuerdo, nuevamente, porque mucha gente dice, ah, pero ¿por qué no hablas de Galo Chiribó? Sí, Galo Chiribó ha cometido errores. Pero Galo Chiribó, yo no recuerdo que en media elección se le haya ocurrido querer proscribir a una candidatura, a un binomio presidencial, como ya ocurrió. Y luego, acuérdate tú, con el binomio de Arauz Rabascal, cuando les acusaron y montaron todo un show ridículo, vino el fiscal de Colombia, Barbosa, y le recibió aquí la fiscal Salazar, disqué para entregar todo un expediente con supuestas pruebas y evidencias de financiamiento irregular del ELN a través de un video que se viralizó en redes y luego se demostró que ese video fue un vil montaje, que ese video, por el sonido de las aves que se escuchaba en ese video, un experto en la materia, determinó que el sonido de esas aves, que el silbido de esas aves, no existía o no podía ser posible que se haya dado en Colombia, porque esas aves solo existían en territorio ecuatoriano. Y esa investigación nunca llegó a ningún término, no había absolutamente nada. Y hoy, ¿qué es lo que nuevamente están intentando? Y por eso tiene un tufo enorme a política, a hostigamiento, a amedrentamiento político, porque justo esto sale o se inicia a las puertas de que ingresemos en el periodo de designación de candidaturas, de inscripción de candidaturas, y el proceso electoral de cara a las elecciones generales de febrero de 2025. Mauro, y si esto no está bien, por ejemplo, ¿cómo se denuncia? Porque definitivamente creo que por lógica y en sentido común, sin ser experto, nosotros sabemos y vimos si eso saltó, la gente saltó. ¿Qué pasó? El alcalde reclamó. ¿Por qué usan los colores de Guayaquil? La RC, le tomaron esta llama, esta flama, que ni siquiera era otra flama, sino era la misma flama, era un clon, era una copia. Era un plagio de esas. Era un plagio. Sin alusiones personales. Qué ironía, qué ironía. Sí. Y por ejemplo, ¿no se puede denunciar esto? ¿Quién denuncia? El otro día estuvo acá el señor en el chat, este, Alvarado, Fernando, y decía, si está registrado el logo de la RC, podrían denunciar, pero es un proceso ahí largo. Y otra cosa. Estos golpes mediáticos que definitivamente buscan bajarlo a Aquiles, ¿cuánto le hace daño cuando vemos que Aquiles no quiere responder? Él no quiere entrar a la pelea. Él dice, no, no, no. Te pregunto, ¿por qué? Porque él dice, no, no, no. Pero, brother, en seis meses, siete meses, ocho meses que te están dando, porque le están dando palísimo en los canales nacionales, como tú dices, saldrá sobreseguido, pero ya la gente se le quedó. Algunas cuestiones. Mira, algo que yo no quisiera dejar de mencionar. Así como son tan prolijos para abrir investigaciones y ejecutar allanamientos, incautar dispositivos móviles, computadoras, celulares, explotar información, ¿por qué no son tan prolijos para hacer allanamientos a los involucrados en el contrato bajo el cual adjudican a una empresa turca el suministro de energía eléctrica a través de una barcaza de esta empresa turca? Power. 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 Sí. ¿Por qué no hacen una y no hacen un allanamiento para todos los involucrados? Ahí hay tráfico de influencias. Ahí hay posible peculado. Ahí hay delincuencia organizada probablemente. ¿Quién, pues, se atreve a lanzarse un viaje desde Turquía hasta el Ecuador, un viaje que por día costaba un millón de dólares, a pesar de que esa empresa aún no había sido adjudicada con el contrato para ser proveedor, para suministrar energía eléctrica a través de esa barcaza? ¿Quién inicia un viaje que le cuesta un millón de dólares al día sin que ni siquiera haya iniciado el proceso precontractual y contractual para adjudicar ese contrato? Porque de lo que se conoce, empezaron a construir esta barcaza varias semanas antes de que empiece el proceso precontractual y contractual. O sea, los turcos, unos patriotas como el Ecuador. Ellos no sabían que les iban a adjudicar el contrato, sabían que iban a competir contra otros oferentes, y sin embargo dijeron, no, como estamos segurísimos que nosotros vamos a presentar la mejor propuesta y estamos convencidos de que vamos a ganar ese concurso y nos van a adjudicar a nosotros el contrato, no importa, hermano, que aún no tengamos adjudicado el contrato. Sigamos nomás viajando con nuestra barcaza, porque aunque nos toque gastar un millón de dólares diarios, estamos seguros que el día que lleguemos a Ecuador habremos ganado ese concurso. Oye, esos manes son brujos, pues. Claro, la fe, la fe. A qué ser supremo se encomendarán, de verdad, o sea, porque hay que orarle al mismo, pues, porque de verdad, o sea, y claro, como en Turquía hay, digamos, una población que ampliamente cree en el Islam, seguramente, pues, o sea, le habrán orado a Alá, en fin, habrán leído el Corán y les resultó. Allá deberían abrir investigaciones, pero no lo hacen, se quedan de brazos cruzados. Y tú me decías, bueno, ¿qué hacer? Mira, tristemente creo que hay una serie de candados jurídicos que han ido levantando para viabilizar este tipo de actuaciones arbitrarias y abusivas. ¿Por qué? Porque yo te diría, una vía es el control político de la Asamblea. Por eso es importante que el poder controle al poder. Una famosa frase de Montesquieu, uno de los filósofos políticos más importantes del liberalismo clásico, que escribió su famosa obra del espíritu de las leyes y el creador de esto, de la división, de la separación de poderes, de las distintas funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso ecuatoriano tenemos cinco, pero la tradicional en tres. Y el que decía, solo el poder puede controlar al poder. ¿Qué significa entonces, equiparándolo al caso de acá? Que al poder que tiene la fiscalía, que no puede ser un poder omnímodo, un poder intocable, ¿quién es el único órgano que puede controlarle para decirle, oiga, no cometa abusos, no se exceda, no persiga políticamente, no judicialice la política, no proscriba adversarios la función legislativa a través de la Asamblea Nacional? Pero están atados de manos por el pronunciamiento del procurador y porque la fiscal, como tantas veces lo hemos dicho, ha argumentado que corre serio riesgo la vida de la criatura que está por nacer y la vida de ella misma. Y muchas veces hemos dicho, tiene que protegerse ambas vidas, pero también al mismo tiempo me parece, es un cheque en blanco que lo que está permitiendo es que haga, con todo respeto, lo que le viene en gana. Y eso en un régimen democrático no es justo, no es apropiado.